Bueno, gracias a toda la gente que nos acompaña, estamos con Mocedades el día de hoy en cabina. Vamos al aire, vamos al aire, estamos estrenando duetos, unos infinitos duetos. No, 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 qué maravilla de canción, señoras y señores. Y este es solo un adelantito del infinito duets que el día de hoy Mocedades estrena con nosotros en Calle 94.7. Dicen que primero las damas. Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, muy contenta de volverte a ver, Karina. Qué guapa vienes el día de hoy. Qué contenta te veo, pues oye, este tremendo festejo de este disco. ¿Cómo no? Es que hoy es un día muy especial para nosotros, porque hoy se estrena este primer EP en todas las plataformas digitales con esos infinitos duets maravillosos. Dios de mi vida y de mi corazón. Y alguien a quien yo tenía muchas ganas de ver, de apapachar en Guadalajara, José Miguel. Qué gusto verte, mi vida. Pues es un placer siempre ver a los amigos. Y a ti te consideramos amiga y sobre todo que siempre has estado pendiente de nosotros, con mucho afecto, mucho cariño. Y bueno, pues el venir a Guadalajara y no ver a Karina es como venir a Jalisco y no escuchar a María Chica. ¡Ay, mi vida! Oye, estoy feliz desde ayer cuando me dijeron, este viernes va a estrenar hermosedades con ustedes. Este infinito duet, sí que no, por favor. Aparte, cuéntale a la gente. No nada más está Gloria Trevi, está Ildivo, está... Bueno, mejor tú. Sí, sí, sí. Mira, tenemos Gloria Trevi, Emanuel, Ildivo, Morat, David Bisbal, Ana Torroja. Un tema inédito que es precioso. ¿Quién se me queda por ahí? Arzun Hall. ¡Arzun Hall! ¡Arzun Hall! Que es un pianista maravilloso. Además, una persona excelente y al que parece que conoceremos de toda la vida. Porque se produjo una magia tan bonita que si la gente tiene la oportunidad de entrar en nuestro canal de YouTube y ver el video que grabamos con él, es precioso. Además de un tema tan bonito que a Rosa, a mi compañera, le encanta. ¿Cuál fue? Los amantes. Los amantes, claro. Claro que sí, Santa. Claro que sí. Y bueno, también me da mucho gusto recibir en cabina a Santa, que me gusta cómo convive con toda la gente, cómo convive con el tequila, con el mariachi, con las tortas ahogadas. Pues encantado de estar contigo aquí en el programa. Oye, Santa, qué maravilla que el día de hoy estamos festejando los primeros 55 años de Mosedades. No cualquier agrupación puede decir esto. No, no, no. No, estamos encantadísimos porque nos ha dicho Rosa, el Epa, Epa. Epe. Epe, Epa, Epe. Epa. Vamos, el Epe. Y ocho temazos y bueno. No, estamos tan felices. Que haya confundido las vocales. No importa el disco, el adelanto de los discos. Adelanto de los discos, mira la de... Claro, esto es infinito. Sí, es infinito, yo lo sé. Es que fíjense bien, la música de Mosedades, yo estoy hablando ahorita que estamos festejando los primeros 55 años y como dijera mi compadre Alex Lora, y los que le faltan todavía. Claro que sí. Imagínense cuántos éxitos, o sea, cuántos duetos me hacen falta, Rosa. Sí. Unos cuantos. Muchos. Unos cuantos. Unos cuantos que están por venir. Muchísimos. Esto es como dice, a ver, se ve lo que se ve, pero debajo hay muchos. Claro, tiene que ser, que tiene que ser. Así es. Tiene que ser porque Mosedades lo merece. Mosedades merece que las nuevas generaciones conozcan estas hermosísimas canciones para enamorados y adoloridos del amor, José Miguel. Así es. Mira, el amor es tan bonito, el amor es impetuoso, el amor exigente. Un amor que yo tenía me exigía devoción, que se lo dé a su marido que tiene la obligación. O sea, eso es lo que nos pasa con el amor. Pero el amor tiene cosas tan bonitas que cuando pones la música de Mosedades te enterneces, ¿a que sí? Así es. Te pasa. Sí, claro. A nosotros también. Escuchamos los amantes y no, no, no. De repente escuchamos, ¿dónde estás corazón? Oh, y ya ahí se produce el despelote total. Y ya si de repente nos cuentan la historia de la secretaria. No, bueno. No, no, no. Ahí ya definitivamente, qué cruel, ¿no? Esa secretaria negada que está enamorada de su jefe, que le cura hasta las heridas, que le reza cada mañana y que no le pela. Y le manda flores a sus amantes. No, no, a las amantes. Además, que le sirva las tarjetas. Ella es la que le manda las flores a las amantes. Y las tarjetas. Sí. Qué bonito, ¿no? Oye, estábamos platicando otras bambalinas que precisamente fueron unas canciones muy fuertes para la época en las que se grabaron. Entonces, todas estas canciones ahorita, cuando las escuchas, son poemas de amor y desamor. O sea, totalmente. Pero sí en su tiempo fueron precursoras, ¿no? ¿Quién te hará el amor en esa época? Decir esa frase. Por mujeres, además. Claro. Era como, ¿qué se está diciendo aquí, no? O sea, qué susto. ¿Qué es esto, no? Yo lo sé. Oye, ¿qué estaría pensando Isa cuando grabo eso, no? Sí, la verdad. ¿Qué estaría? ¿Cuál qué cosa? Estaría pensando. Cualquier cosa. Saludos, por cierto, para Isa la queremos. Sí, la queremos mucho a nosotros. Y tú también. Y además ella te quiere mucho a ti. No, todos. Siempre en esas historias no nos podemos olvidar de quién las escribió. Así es. Y para nosotros Juan Carlos Calderón ha sido el papá musical. Y es que lo repetimos tantas veces, pero hay que... Honor a quien honor merece. Claro, exactamente. Precisamente de eso quiero que platiquemos ahorita, nada más déjenme escuchar el reporte vial que tenemos aquí en Guadalajara para que la gente que nos viene escuchando en la radio, en su auto, sepa por dónde llegar. Y quiero que platiquemos de eso porque estamos hablando de las nuevas generaciones y precisamente el hijo del maestro Calderón está a cargo de esta producción de emociones. Así es. ¿Cierto? Vamos a escuchar esto y regresamos. No le cambien. Dos segunditos. No saben, está padrísimo que ahora... ¿Cómo se llama, Joaquín? Jacobo. 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 Oigan, yo lo quiero conocer. Sí, lo vas a conocer. Me han estado platicando ayer del hijo del maestro Calderón. No, no, no. Ya me imagino que... ¿Hace una entrevista por Zoom? Sí, lo voy a hacer. ¿Y tú de su contacto? Lo voy a buscar. Vi a su papá en una entrega de los Grammys. Me tocó estar ahí. No, fui, lo abracé, lo... No, sabes, yo moría de ganas de conocerlo. Yo te pongo en contacto con él. Por favor, de verdad. Yo tenía muchas ganas de conocerlo a él, pero a su hijito no lo conozco. Y ahorita que me estaban platicando... Y además, mira, es que este Jacobo es muy modesto. Pero Jacobo le lleva producidos ya ocho discos a Rafael. ¡Dios! Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese amor de hombre! ¡Ay, ay, ay! Pero no hay para todos. No, no es para mí. El día de hoy. A Santa y yo queremos amor de hembra. ¿Por qué no nos dan chance, no? Oigan, estábamos platicando precisamente de el hijo del maestro Calderón, que ahora, de alguna manera, él toma la batuta en esa producción musical que el día de hoy estrena, Mose Dares con nosotros. Platiquenme, muchachos. Sí, exacto. Jacobo Calderón, para nosotros, y además tenemos la oportunidad de contártelo a ti, querida Cati, en tu emisora, es una persona fundamental. Claro. Pero sobre todo a la que México tiene que abrazar, porque es el último de los grandes productores románticos y además es un grandísimo compositor. y aquí, quizá no sea tan conocido, pero a Rafael le lleva ya hechos siete discos. Dios. Ha trabajado con los mejores artistas de todo el mundo y con nosotros ha sido un reencuentro mágico y ha venido para quedarse, porque Mose Dares en el siglo XXI no suena mejor que con Jacobo Calderón. Claro que sí. Y aparte, imagínense, es un chavo de la edad de ustedes, digo, trae otra generación, otra visión musical y yo creo que siempre es muy importante rodearse de talentos diferentes para crear un fuerte común, así como los superamigos, y eso es lo que están haciendo en este disco. O sea, me impresiona saber la edad, por ejemplo, de los chavos que grabaron de Morat, de Bisbal, de todos ellos. ¡Qué padre, Santa! ¡Qué padre, qué padre! Además, Jacobo Calderón, yo creo que tiene identidad propia, o sea, es el hijo de quien es, pero totalmente de identidad y calidad. A ver, yo quiero que me digan qué han dicho sus hijos de esta producción nueva que el día de hoy estamos estrenando aquí en Calle. No, los míos son bien gachos, no dicen nada a los cagos. No, los míos están muy calladitos, no les gusta lo que hace su papá. Claro, como todos los hijos. Sobre todo los míos, porque no los tengo. Vas a ver, José. Vas a ver. Pero te garantizo que los de Santa están ahí. ¿Sí? ¿Qué te hicieron? No tengo ningún hijo. ¿Ok? Bueno, estos dos me están cotodeando. Están vacilando. ¡Qué barba! ¿A ti? Pero yo sí tengo. Pero yo sé que sí. Sí, Rosa, no me puede. Yo los conozco. A ver, cuéntame. ¿Qué te han dicho? Bueno, mi hijo no... Es de pocas palabras. Es de sí, no, sí, no... Al final, como hombre, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo te lo dices? Y a mi hija sí, porque mi hija está más metida dentro del mundo de la música. Y es una gran cantante. Y es una gran cantante. Además, dice que lo que no se hurta se hereda. O sea, que ya eres una rosa. No, a ella le gustó mucho. Le ha gustado mucho. Sobre todo nuestro tema inédito. Oye, ese está lindísimo. Es de 50, ¿verdad? Qué bonita canción. Casi me hacen llorar. Bueno, es una canción. Es un canción. No, no. A nosotros nos emociona. Cada vez que cantamos después de 50 años, te juro que es como que se nos enchina el cuero, pero de verdad. O sea, es una energía, porque además es una canción solo con el piano de Jacobo. Y después cada uno de nosotros participa. Cada uno de nosotros participa cantando una parte de solista. Y ya cuando se suman las seis voces, no, 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 ahí ya tenemos que sacar la lectura. Oye, José Miguel, tú vienes que en algún momento estuviste como manager de Mosedades. Y que después llegaste a formar parte de la agrupación. Oye, es que estás muy bien informada de mí, ¿eh? Oh, bueno, yo sé todo de Mosedades. Muchachos, tantos años. ¿Te acuerdas de una entrevista que nos hiciste hace como 6, 7 años? En la televisión. En la televisión. En la televisión. No, es que es amiga de muchos años. Sí, así es. No, güey, que te puedo yo contar que sabes mi historia. No, pero es amiga de Cari, tú no te preocupes. Cari, Cari, ¿no? Sí, exactamente, de Cari. Cari, de Carina, de Cariño, de Amor. De Cariño, así me dicen, de Cariño. Oye, guapo, en aquel momento de los 50 años de trayectoria, de los 55 años, voltean atrás y dices, a ver, yo estuve afuera de Mosedades, digo, trabajando no arriba del escenario, pero ahora lo haces arriba. ¿Cómo se logra que un grupo vocal sea el más importante de todo habla hispana? Como manager y luego como artista. Sí, te garantizo que para mí es una alta responsabilidad y sobre todo un honor estar rodeado de tan buenas personas a las que quiero, como si fueran mi familia, como es el caso de Santa y de Rosa, de Izaskun, que hemos convivido mucho y somos como las buenas familias. Hay momentos buenos, momentos malos, pero sobre todo cuando salimos al escenario, eso ya es lo máximo. Pero es que cuando yo estaba en el patio de butacas viéndoles, estaba emocionado también. Entonces, de repente que el destino, por una causa triste, me hiciera subir a un escenario, pues para mí es un sueño que no soñé nunca. Oye, José Miguel, cuando estaba sentado... Y lo hice en México, ¿eh? Lo hiciste en México. La primera vez que yo canté con Mosedades fue en México. Por lo tanto, México es tan especial para mí... Somos tus padres. ...que yo me tengo que casar en México. Por favor. Te lo juro, me tengo que casar. Oye, y cuando estabas en las butacas, volteabas y dijiste, oye, pues esos cantan bien. No. No, fíjate, te digo una cosa. Ya cuando les tenía tan vistos, les volví a ver y decía, son los mejores. ¡Claro! Por supuesto. Pero ¿sabes qué, Karina? Aquí la parte de subirse al escenario y cantar, sigue haciendo un trabajo desde la butaca. No, pues tiene que hacerlo. Ah, o sea, que él sigue de manager también. Que bueno, que bueno. Que es complicado. Que bueno. Santo, ¿tú estabas a la guitarra? Yo estoy a la guitarra. ¿Y luego te subiste a cantar? Eso es. Yo siempre, siempre, siempre he estado con la guitarra. Yo tenía 11 años y estuve en la época como pedagógrafo de guitarrista. ¿Y cuando estabas de guitarrista, cómo los veías a ellos? Cuando tú no cantabas, ¿qué decías? A mí siempre me encantaba. A mí las armonías vocales siempre me encantan. Me han gustado muchísimo, ¿no? Y bueno, pues es encantadísimo de estar en primera línea, ¿no? Diría yo. Pero ¿tú soñabas algún día cantar con ellos? Entonces tú decías, ojalá algún día estos muchachos guapos me dejen cantar con ellos. ¿Qué os hagan realidad las cosas? Sí, además Santa estuvo de guitarras moceales hace 30 años. Entonces, hace 30 años. Y antes de estar de guitarras moceales, ya estaba siempre en contacto con ellos, era amigo de ellos. De las bohemias y todo, seguramente. Santa está ligado al grupo, efectivamente, y ya sea como músico, como voz del grupo, desde hace 30 y tantos años. Y se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, pero no lo es. No lo es. Yo tengo una guitarra, una gente que me la compró Zubiaga, que cuando grabaron el disco Sobreviviremos, en Londres, me la compró ahí, para que veas, ¿eh? Sí, que estamos hablando de hace 36 años. No, eso fue en el año 22. 30 por lo menos. 35 por ahí. Dios santo. ¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas historias? Pero voy a concluir con algo. Los sueños, sí se pueden hacer realidad. Tanto que aquí está el mejor grupo vocal que tenemos en toda la hispana. Y eso son mocedades. Muchas felicidades. ¡Muchachos! ¡Qué emoción! Gracias a ti. Gracias a ti. Hoy, infinito duets. Hoy, hoy, ya, para que toda la gente lo descargue, lo comparte. Le den like. Se vale que lo busquen en redes oficiales, mocedades oficiales, en todas las redes. Y hay videos, y hay todo. Y espérense porque vienen más sorpresas. Vienen el 1 de octubre al Auditorio Telmex. ¡Eso es! ¡Eso es! Yo sé todo, acuérdate, santa. Acuérdate, acuérdate. Vienen el 1 de octubre al Auditorio Telmex. Aquí lo escucharon, señoras y señores, para que estén muy al pendiente, para que vayan apartando sus boletos en cuanto salgan a la 20. Y, por supuesto, aquí les vamos a avisar. No, pues, Cari, queremos decirte que eres siempre una persona muy especial, siempre que venimos a Guadalajara. Y el día 1 de octubre en el Telmex, te queremos en primera fila. Pero, por favor, voy a estar cantando con ustedes, siempre disfrutándolo. Rosa, un placer verte, mi vida. Igualmente, y bueno, decirte que muchas gracias por todo lo que nos quieres y que eres una gran profesional. Muchas gracias, Rosa. Te quiero mucho, José Miguel. Un placer verte. Ella te extrañaba. Yo mucho. ¿Sabes que en España hay una cantante que se llamaba Karina? Sí, así es. Te cantaremos la próxima. Ahí está, viene ya, tan feliz, que las flechas de amor para ti eran tan bien para mí. Esas alzas de adornillo donde quiera que tú vas, están entre tu pelo y en tu forma de mirar. ¡Ay, Karina! ¿Ya ves por qué te quiero? Sante, un placer verte, mi vida. Bienvenido a Guadalajara siempre. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, Karina. Cariño, Karina. Cariño para ti. Cariño, Karina. Karina, Karina. Muchísimas gracias por habernos acompañado, todo el público de K.Y. Quédense con nosotros. Mi nombre es Karina Hernández. Me puedes seguir en redes sociales, en arroba laberintodelosfamososos, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados. Te dejo con música de Mosedades. ¡Hoy! ¡Hoy estamos de estreno! ¡Infinito duets! Mosedades con ustedes. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias a toda la gente que nos acompañó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!